...en forma discontinua, tal vez tiene muchos partidos con muchos goles. Sí, marcábamos dos en el 2002 y otro en el 2003. Los partidos en que hizo tres goles Cabenay, estudiantes argentinos... Paquido Rodríguez, disculpame Diego, ahí está Guido, Guido, viene, 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 gol, gol, gol. ¡Gol! Sí, 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 de River. ¡Gol! ¡Gol! De River, que lo recontra liquida de Cabenay para Guido. Gol de Rodríguez, 5 a 1. Bueno, ya no hay partido, señores. La supremacía es total. Está parado en cancha atlético de Rafaela, dando ventajas enormes, defensivas. Por algo es el equipo con más goles en contra en este torneo. Va a tener que laburar muchísimo, negro a Estrada, con su cuerpo técnico, ante un equipo al que se le han ido muchísimos jugadores en los últimos tiempos y no se han reemplazado con la jerarquía suficiente. ¡Balanta! Recién no más Guido Rodríguez. Cuatro de Cabenay. Guido Rodríguez.